La iglesia ha hecho mucho por mí en situaciones concretas de mi vida y a mí me gustaría aportar ese granito de arena para que siguiera siendo así. Con el dinero de dono a mi iglesia podemos organizar más actividades con los niños, hacer oratorio, tener catequesis o grupos de adultos. Que nosotros podamos ser partícipes también de una ayuda a nivel del barrio donde nosotros podamos estar presentes en las necesidades más fundamentales. Es un medio muy seguro de pago y tiene sus ventajas de que lo puedes hacer en cualquier parte.